Umbanda Big Banda presenta No siempre estaremos aquí Yo le doy un segundo Y yo, haciendo un lugar que Se escucha, curando los sabores Escuchando, me un lamento de amor No sé, hablaré a la lua Yo le doy una carrua Para la suerte de la lua No sé, hablaré a la lua Yo le doy una carrua Para la suerte de la lua Y aquí, la música vida Y de yo, la actitud de amor Llego a los dos, caminando sin rumbo Escuchando, me un lamento de amor Yo le doy una carrua Yo le doy una carrua Y aquí, la actitud de amor Y aquí, la actitud de amor Y aquí, la actitud de amor Escuchando, me un lamento de amor Yo le doy una carrua Yo le doy una carrua Para la suerte de la lua Yo le doy una carrua Yo le doy una carrua Para la suerte de la lua Que triste y sola la encontré Aquela madrugada Con su vestido preto Vendiendo su amor lana encruciliada Solo me preguntaba por qué esa mujer Con olios tan lindos y al amanecer Su llanto sumiso no dejaba ver Su cara de niña Solo me preguntaba por qué esa mujer Con olios tan lindos y al amanecer Con olios tan lindos y al amanecer Su llanto sumiso no dejaba ver Su cara de niña Solo me dijo al pasar No llores por un querer Y no busques ver la noche A una triste mujer Y dándome de un sonriso Chirando una gargaleada E a María Pachila Si llora la madrugada Y dándome de un sonriso Chirando una gargaleada E a María Pachila Si llora la madrugada Pero que triste y sola la encontré Aquela madrugada Con un vestido preto Vendiendo su amor lana encruciliada Solo me preguntaba por qué esa mujer Con olios tan lindos y al amanecer Su llanto sumiso no dejaba ver Su cara de niña Solo me preguntaba por qué esa mujer Con olios tan lindos y al amanecer Su llanto sumiso no dejaba ver Su cara de niña Solo me dijo al pasar No llores por un querer Y no busques ver la noche A una triste mujer Y dándome de un sonriso Y dándome de un sonriso Tirando una gargaleada Que a María Pachila Si llora la madrugada Estaba mi mujer He venido a sin contar Una historia de amor que no sirve Porque la entregó A otro hombre con amor Es por eso que mi vida discusó La promesa que un fin se me ha cumplido Y rogué en esta vida para no sufrir La herida que dejó la de un mi corazón La produjo la espina de una flor La historia terminó y aquí cumplí Y rogué en esta vida para no sufrir El hombre que me mató Y aún no leo a tu rincón Porque ahora yo acabé en su seón Y al final contento estoy Y yo agradezco a Dios Porque ahora con las almas piso es Que anunciaron Yé, tú eres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fique leitando aquel atarde en la calunga, la hora grande y sin querer me sorprendió. Estaba tendido en la tibieza de su lecho, no falo tumba donde duerme mi amor. Y la creí oler en ese jardín y no fue así, no estaba ahí. Y la creí oler, fue como un jazmín, la creí mirar labios de jazmín. Cuando va paseando por la cruz mayor, ella es tan linda que le perdí el temor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo sin pena ni dolor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo mi amai sin pena ni dolor. Ay, mareadas almas, verdadero amor. Y la creí oler, en aquel jardín, y no fue así, no estaba allí. Y la creí oler, como aquel jardín, la creí mirar sus labios de jardín. Cuando va paseando, por la cruz mayor, ella es tan linda, que le perdí el temor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo, sin pena ni dolor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo mi amay, sin pena ni dolor. Y la creí oler, en aquel jardín, y no fue así, no estaba allí. Yo la creí oler, como aquel jardín, la creí mirar sus labios color jardín. Cuando va paseando, por la cruz mayor, cuando es tan linda, le perdí el temor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo, sin pena ni dolor. Ay, mareadas almas, verdadero amor, yo te voy siguiendo mi amay, sin pena ni dolor.